Tu vela está tan alto, yo pienso a volar I'm starting to fly ¿Cómo se va? Y se vale soñar Yo soñé que tú eras mi pareja ideal Y en contra de la que el mundo entero puede pensar Hoy tú y yo somos uno No es just one Y necesitamos estar Porque cuando sea La verdad Tengo tan a distancia al lado Una gracia social Lo único importante es Deshacer con sinceridad Por tu pobreza, facilidad Y debilidad Cuando sea La verdad Lo que diga Lo de razón No importa nada No da que en el corazón Tengo en nuestra habitación Y decirte que esto en verdad No lo había sentido jamás ¿Por qué? Porque cuando sea La verdad No importa la distancia al lado No lo canse necesitar Y lo único importante es besarse En tu infinidad No es la paz En la minería Vamos Seamos De verdad Lo que digan no se va Estar por ganar Recuerda que En el corazón Como en nuestra Habitación solamente En la forma En la vida Seamos De verdad Con tanta distancia En la hora que haces estar Lo único Intentando Es la sensibilidad Conmigo Es la paz En la vida Ya En la vida En la vida Lo que digan no se va En la vida Oh Darren Ah The Palladium In Hollywood Besos Hasta Phoenix That you know Besos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yeah, great Goodbye Darren Thank you so much Have a great night Thank you Si te dicen que no Lo mato Carajo Lo que hace uno Ahora Vienen ahora Tequilera Lástima Lástima Que aquí no hay No nos dejan chupar aquí adentro Si Intensos ¿Qué pasó? Ahí hay Y de la mía Pues quien sabe Dicen Ahorita me emparejo Bueno Esta es una canción Para pedir perdón Es de mis canciones Más viejitas Me equivoqué Digo Menos viejitas Que las de caba Obvio Pero de las mías sí Y este Y así es Esto es para pedir perdón chicos Vamos a moquear Órale La me emparejo Antes gucken Te sali Ya no puedo más Quiero escapar Y poco de pensarte Siempre en la verdad Sé que llegó el momento de cambiar Me salí a buscar y decirte que me equivoqué Que te di que más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte sola, escúchame Sé que me dice más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que te di que perdoname De mí es difícil confesar Se llegó el momento lento de azotar De llamar y decirte que una tonta amor perdónate De correr a pedir que me abrases una y otra vez Que no quise perderte, dejarte sola, escúchame Sé que te di que más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar nunca sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Con lo que me da, me voy a dar A mí no me gustaría decirte que me quivo bien Que pedirte no es tiempo, fue un error y fue un estupido Y no quiserte verte, solo escúchate No sé si la luna sin ti, solo sé por qué necesito a ti No sabía buscarte, perdóname Que siguen las leyes ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde están? En el horizonte, sin nadie que le importe, dejando mis sueños, en el puerto de cualquier mujer, monta a la cubierta, con la vida revuelta, marcarca en la tierra, dejándome olvidar aquí, sacrificar su dolor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Brigado! ¡Dónde están! En el horizonte, sin nadie que le habita, con la vida revuelta, marcarca en la tierra, 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 en la tierra. Yo creía en sentimientos Y no solo para ti Que tú buscas en la llave Si pensan en mí Y qué tristeza sentir Esas que cuando me han dicho Cuando brilla la ventura Con esto ya sola Dejé de ser tuya Fui de otra, vamos, fui de ti Yo dije cómo amarte No quiero recordarte ahora Yo soy una señora Te odio con tu vida, sabes que es mi Navidad Yo soy una señora Te odio con tu vida, te odio con tu vida Te odio con tu vida, te odio con tu vida Te odio con tu vida, te odio con tu vida Te odio con tu vida, te odio con tu vida Yo soy una señora No quiero recordarte ahora No quiero recordarte ahora No quiero recordarte ahora Que será su infinidad Te odio con tu vida, te odio con tu vida Te odio con tu vida, te odio con tu vida Te odio con tu vida, te odio con tu vida Te odio con tu vida, te odio con tu vida Te odio con tu vida, te odio con tu vida Te odio con tu vida, te odio con tu vida Te odio con tu vida, te odio con tu vida ¡Gracias!